Deniz, un médico de Izmir, va a Cappadocia con su amante Arjan para ver los lugares donde nació y creció y para conocer a la familia de Arjan. Mientras Deniz espera conocer a la familia de Arjan, se entera por la madre de Arjan, Gonul, que Arjan tiene una prometida. Esta promesa es una promesa que las dos familias se hicieron entre sí. Arjan nunca ha hecho tal promesa. Deniz, que decide regresar a Izmir después de lo que escuchó, es detenido por Arjan en el aeropuerto. La única persona con la que Arjan quiere pasar su vida es Deniz. Arjan y Deniz deciden casarse. Sin embargo, hay muchas personas que no quieren este matrimonio. Sin embargo, la noche de boda se convierte en una pesadilla cuando le disparan al hermano de Arjan, Cemal. Arjan se casó con Deniz a pesar de todos. ¿Podrá el amor de Arjan y Deniz superar todos los obstáculos? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video